DRAUSTEA 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 Empieza en el 2005 Con una pequeña publicación que era generalmente de tres alumnos que estudiamos literatura en ese tiempo María Miranda, Jorge Vargas y yo Bueno, el proyecto nace como una propuesta ante la movida literaria que está en la escuela En ese tiempo había dos grupos específicos que trabajaban con el quehacer literario y más que todo con una propuesta de movimiento, de un grupo, de un movimiento pequeño con cada propuesta La formación editorial en sí en ese tiempo estaba muy escasa El único fanzine y grupo literario que primaba era Grita y tenían un pequeño trabajo que se llamaba Carecamión Carecamión generalmente estuvo a partir del 2000, del 2001-2002 Tenían una propuesta bastante artesanal Trabajaban el hecho de literatura un poco más, literatura de culto Generalmente sus trabajos estaban ilustrados con George Peter Wittkins Entonces de alguna manera se le daba cierta imagen de un malditaje que se manejaba en la escuela Como les decía, el movimiento literario en sí era directamente en la escuela Muy poco se difundía en el centro de la ciudad Bajo esos parámetros también había otro grupo Otro grupo que era en rock y más versos Este grupo, las publicaciones eran casi también un poco nulas Pero más se manifestaba como movimientos Hacían recitales, hacían talleres de poesía Pero todo dentro de la escuela Ese era el pequeño problema Luego, a partir de esos dos trabajos Es que nace Dragostea Dragostea, por un lado Hasta ahora se mantiene más que todo como una propuesta De grupo literario en sí Nos manejamos bajo ciertos parámetros Que más adelante les voy a explicar Y a la vez también empezamos a trabajar en ese quehacer Y ese interés editorial que hasta el momento no se venía manejando Había también otra revista, me acuerdo, en ese tiempo Que creo que llegó hasta dos, tres, hasta cinco números Que era Lego Era una revista bastante presencial Tenía una estética bastante bonita A comparación del trabajo artesanal que se hacía con Grita Entonces, en el 2006 Para la fecha de enero La propuesta sale más que todo Uno a través de las influencias de Jimmy Brito y Jimmy Barrios Que eran los que encabezaban el grupo de Grita Y ellos nos apelaron bastante Porque teníamos una iniciativa También que partía por el taller de narración Que se daba en la escuela Que era el taller de Huilar Díaz O sea, por un lado, ese taller de formato Para lo que era cuentos Entonces, esos talleres nunca se vieron influidos A través de una publicación Que esa era la intención final de cada taller Entonces, en mi clase éramos siquiera algo de 18, 19 personas Y al final terminamos algo de 7, 8 Con ganas de seguir publicando Y claro, había trabajos muy interesantes Más el trabajo literario que se venía haciendo de toda la escuela Y de la gente anterior Entonces, es que decide manejarse Dragostea Ahora, Dragostea parte con esta primera publicación Que es, este... En sí, no? O sea, ni siquiera... Es una edición bastante artesanal Como lo pueden ver, ya está un toque matadita Porque ya no existen muchas Y bueno, este... Y empezamos a trabajar un poco el concepto, no? Que era más que todo, este... El hecho de empezar a trabajar la literatura con... La literatura de minorías, no? Ese discurso de minorías y de exclusión Es por eso que sale la recopilación de literatura nutrosexual En este trabajo... A ver, lo voy pasando para que lo puedan checar En este trabajo Se recopila textos de autores arequipeños Textos de autores limeños Algunos del norte Este trabajo parte con la idea de que Bueno, no es una apología a la... A la normatividad que rige pues la heterosexualidad, no? Si no es simplemente ver el discurso Y... El discurso de... El discurso... Este discurso excluido Desde varios puntos, no? Tenemos... Tenemos varios textos sobre... Tenemos también una recopilación del texto de Ellerso Y... Texto de Varela Si es que no me equivoco No, de Varela no Pero es el texto de Ellerso, no? Que justo también salió antes de morir El día que la presentamos Dos días antes se había muerto, no? Entonces... Como que eso también ya nos empezó a delimitar Y a dar ideas de cómo podríamos homenajear También a estos autores de cultos Que no eran muy difundidos Luego... Este... El Drausté ya empieza a... A partir de esta pequeña idea Ya empieza a consolidarse mucho más, no? Empezamos a trabajar... Empezamos a trabajar a autores Que tengan... Este... Empezamos ya a crear una editorial, no? Y los dos números que salen después En ese 2006 Es el primer libro Cuentos De Jorge Vargas Y, bueno, mi poemario, no? Que era el primer poemario Es mi primer poemario, no? Entonces, a ver Se los voy a pasar por aquí Para que los vayan ojeando Bueno, entonces... Para estas fechas Ya teníamos muy bien pensado Que... Cual era la línea de Drausté, no? Hasta ese tiempo Las ediciones eran bastante artesanales Entonces... Como que le quitan seriedad Al momento de intentar venderlas Y... Y... Reproducirlas Y, más que todo, difundirlas Dentro de Arequipa Una de las cosas que también empezamos a hacer Era de que... El trabajo literario salga de la escuela, no? Entonces, empezamos a hacer a la vez Trabajos de gestión Empezar a... Empezar a agarrar las casonas Empezar a tener atras Con las casonas de escultura De los binacionales Eh... Parógicamente, también Cuando salió la dragostea Eh... Yo gané un premio Que era el de la Alianza Francesa El primer... El primer premio De la Primera de los Poetas Entonces, a partir de ese trabajo Como que ya también empezamos A tener contacto con Freddy Tito Y empezamos a tener Un trabajo mucho más, este... Consolidado, no? Y de ambas partes O sea, ya no solamente Nos dedicamos al trabajo de la escuela Sino a difundir la literatura de la escuela Como un foco dentro de la ciudad Entonces, estos dos puntos Nos parecieron muy precisos Porque a partir de ahí Hemos empezado a trabajar hasta ahora, no? Eh... Todas las primeras de los Poetas Que han venido después Es producto de... De esa conversación Que... Que... Generalmente Y... Y en un principio Dragostea empezó a... Empezó a manejar Entonces... Después Con el tiempo Eh... Empezó... Empezamos a requerir Eh... La participación de dos personas Entonces Dragostea Decidió ampliarse, no? Entraron dos personas más Eh... Mero Delgado Que está sentado ahí Y bueno... Eh... Efraín... Efraín Rodríguez, no? Y bueno... A partir de ello Sacamos otra revista El segundo número de la revista Que era la... La verde-rojo No la tengo a la mano Eh... Y bajo esa... Bajo ese parámetro también, no? De lo que vendría a ser Este... Un discurso de exclusión, no? Lo... Lo periférico Entonces trabajamos el tema de la locura Luego... Eh... Luego de eso Este... Ya teníamos pensado Que es lo que teníamos que hacer Y bueno... Los proyectos Eh... Con el tiempo Fueron mucho más ambiciosos, no? Eh... Para el 2008 2007 y 2008 Creo que es una de las épocas Más importantes Porque... A la vez Este... Empezamos a trabajar con un tema Que no era nada explotado En Arequipa Que era este... El discurso de género, no? El discurso de género Eh... Muy influenciado obviamente Por las... Por la teoría que nos formaba En la escuela Entonces empezamos a sacar Textos, no? Este... Este... Esta es la primera traducción Que Deraustea hace Del manifiesto Scum De Valeria Solanas Que por decir verdad Esta es la segunda traducción Que se hace en Latinoamérica La primera es en española Esta es una versión latinoamericana De esta feminista No? Eh... Que se llama Como ves Valeria Solanas Y bueno Ella propone Eh... La exterminación de los hombres, no? Y bueno Este... Eh... A partir de ello La... La... Una escritora, no? Marginal Que también viene de ese discurso De la... De la exclusión Entonces a partir Eh... Veinte años después Este... Ella es... Eh... Empieza a ser estudiada Por las... Por las nuevas feministas, no? Este... Se los voy a pasar también por aquí Para que lo vayan... Para que lo vayan ojeando Y bueno Entonces como se dan cuenta Eh... Las mismas publicaciones Ya empiezan a... Empiezan a perfilar El... El trabajo de la hostea, no? Que uno Era... Eh... La publicación de autores de culto Muy poco difundidos Y a la vez Una literatura emergente De... De escritores nuevos, no? Esos escritores nuevos Que en realidad Este... Ya se perfilaban Con un trabajo bastante maduro Es por eso que Eh... Luis Formachea Quizás Para mí Uno de los mejores poetas Que puede existir Ahora en el Perú Este... Confía bastante En ese trabajo En nuestro trabajo, no? Entonces tenemos Alrededor de Tres poemarios Publicados Este... Con él Y bueno En el 2008 Bajo la antología Que... Bajo la... El criterio De selección de libros Que hizo Paul Guillén Este... El libro Tele de juicio De Luis Formacheas Eh... Luis Formacheas Salió como el mejor libro De peruano, no? Como el mejor libro De poesía peruana Este... Se los voy a pasar Formachea es Quizás uno de los mejores Poetas que podemos Se den hasta la actualidad Y en el 2008 El proyecto También ya se Empezó a Empezó a Cobrar Mucho más fuerza Eh... A la par A la par Que publicábamos Así Tratábamos de De hacer De que la movida Literaria Sea Sea como un impacto Dentro de la ciudad Siempre Siempre hacíamos recitales Siempre trabajábamos De la mano Con otras editoriales Que también empezaron A emerger en ese tiempo El Pasto Verde Era uno de los De las De los francines Que este Cobraba Este fuerza En ese tiempo Y junto a Augusto Empezamos a trabajar Varios Varios recitales Entonces Este... A esto también Ya La colectiva Empezó a tener auge También, no? Entonces en ese tiempo Estaba bastardilla Y en el 2006 Es como que Un quiebre, no? De como este Las escuelas Que hacían literatura En ese tiempo Que era La escuela de literatura La escuela de arquitectura Que tenían Un fanzine Que se llamaba La Nus de Capit, no? Y también En... En... En artes Y en... Este... Carlos Bacaflor Estaba pues El Pasto Verde, no? Entonces como que La colectiva Hizo también De que De que Todos los fanzines Y las editoriales Emergentes No? Más o menos Estén en ese tiempo Ya puedan consolidarse Y hablar Y bueno Dragostea Estuvo también Participando de esto, no? Fue también Uno de los principales Promotores Para el 2008 Como les dije Este... Sale La primera colección De poesía En homenaje Al centenario De Simone de Beauvoir Que... Ella fue La esposa De Sartre Y bueno La autora De este tratado ¿No? Filosófico De... El segundo sexo ¿No? De como la mujer Puede Conseguir su libertad A través del conocimiento Bueno Entonces A partir de esto Vimos de que La poesía femenina Estaba pues Muy poco difundida Y había autoras Que realmente Deberían ser Ser conocidas Por el lector promedio Arequipeño No solo Arequipeño Sino también El lector promedio Peruano Es entonces Que se crea El proyecto De sacar La primera colección De poesía Que se llama Lady Lazarus ¿No? Que apela justo A un poema De Silvia Plath En esta colección Tenemos a Sor Juan Inés De la Cruz A ver Se lo estoy dando Por aquí A ver Ya Después Conseguimos El texto De una autora Romana Que se llama Ana Blandiana Junto con El señor Jorge Vargas Que es Iván Villanueva Y Dani Brandiu Que era una Chica rumana Este se hizo El intento De traducir El texto Del rumano Al español ¿No? Este A ver Lo voy a pasar por aquí Para que lo vaya Encha Luego Tuvimos el trabajo De René Vivian Junto con Mario Delgado Y María Miranda Tradujeron O sea Todas las traducciones Eran De nuestra editorial ¿No? Este Este es Todas las ediciones De poetas extranjeras Son bilingües ¿No? Eh Después Este también es uno De los primeros trabajos De De traducción ¿No? Que se hizo De Silvia Plath La obra completa De Silvia Plath No está nada traducida Entonces Ese es el intento De intentar Difundir ¿No? Autoras De culto Bueno Después Nos dimos cuenta De que el trabajo De Pizarnik No estaba Nada difundido Y no había Y no había Su primer trabajo Que es Árbol de Diana Uno de sus primeros trabajos ¿No? Entonces también Intentamos Este Reproducir Este texto ¿No? En esta pequeña colección A ver Les paso Y bueno Y finalmente Eh Producto De una investigación De tres años Eh Nos dimos cuenta De que teníamos Una autora Arequipeña Que era Que había publicado Un poemario En 1971 Si es que no me equivoco Eh Y luego pasó A la Pasó a la Clandestinidad Y nunca más Se supo de ella ¿No? Este Se supo que era Que era Esposa llamada Aramayo Eh Poeta cusqueño Y bueno Este Tratamos de De conseguir El permiso ¿No? Para poder publicarla Pero Lo único que sabíamos Era que estaba Que estaba En Francia O Y que estaba enseñando En el Que estaba enseñando En el Colegio De Sagrados Pero de ahí No pudimos dar Entonces Así sin permiso Y a la mala Este Publicamos Este El poemario Peces de Betudum Que A decir verdad Dentro de la Dentro de De toda la Trayectoria ¿No? Que Que ha tenido La poesía Femenina Arequipeña Este Es un texto Bastante evolucionado Tiene unas propuestas Surrealistas Que escapan A la época ¿No? Y bueno A decir verdad Quizás puede ser Una de las mejores Poetas Que incluso De los poetas Hombres De esa época ¿No? Entonces Y obviamente Que el trabajo De la literatura Regional Arequipeña A partir del 70 Hasta ahora Es casi Casi nula Ha quedado Simplemente Los fanzines Que se habían Publicado Entonces Por eso Que también Decidimos Sacar A La señora Mercedes Delgado Ya luego Con el tiempo Este Tras trabajar Nos dimos cuenta Antes de que Estamos publicando Demasiada poesía Entonces Empezamos también Con el trabajo De difundir Autores Que ya empezaban A cobrar fuerza Hasta ese tiempo Creí Bueno Antes de ello Jorge En el 2009 Para enero Este Para sacar su libro De cuentos Decidió hacer un trabajo Más experimental Esta es una Novela Que también Tiene poesía Y a la vez Tiene Un pequeño Tiene pequeños Ensayitos Chiquititos ¿No? A manera de reflexión Y bueno Y esta es la Primera La primera Novela experimental De Jorge Vargas ¿No? Este Es un texto Bastante interesante A partir de ello También empezamos A Ya no solo A A generar la propuesta De hacer nosotros Todo ¿No? Porque Nosotros éramos Los diagramadores Nosotros éramos Los compiladores Nosotros éramos Los editores Formamos parte Del comité de editor O sea Lo hacíamos todo Entonces Empezamos a apostar Por Por una estética Y sobre todo Apostar por el trabajo De los artistas De Los artistas visuales De esa época Entonces No De esa época De los artistas Visuales Que estaban ya También consolidándose ¿No? Entonces Esa novela Es el primer trabajo Porque muestra El trabajo plástico De Augusto Carrasco ¿No? Porque él nos hizo La degramación Y también nos hizo El diseño de interiores Y bueno Que tiene Una temática Bastante bonita ¿No? Bastante Bastante asequible Y bastante conceptual Con el Con el Con la idea La idea del texto Original Siguiendo esa línea Pasamos a trabajar Con Con La artista Gabriela Machicá Que Bueno Nos hizo La degramación De este texto Que Ha sido Una bomba En Chile ¿No? Este es el texto El primer texto De Crey Vargas ¿No? Es un poeta Arequipeño Arquitecto Y bueno Es un trabajo Bastante peculiar Es una tarjeta Es una tarjeta ¿No? Y es un tarjetero Con poemitas ¿No? Que tiene acá Y bueno Este texto Fue bastante bien comentado Y ha sido bastante asequible Sobre todo en el extranjero Por la propuesta Visual Y la idea Del artefacto Poético Que se empezó A trabajar Hasta ese tiempo Bueno Les paso también Para que lo puedan checar Luego Este Olvidé El primer libro De María Miranda Me va a matar Bueno Este es el segundo libro De poesía De María Miranda Que también Conjuga un trabajo Experimental Es un ensayo Son ensayos Con poesía ¿No? Y bueno Es también Uno de los primeros textos Después del tiempo Que explora la mujer Ya a través De un discurso Más 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 sólido ¿No? No simplemente La exploración del cuerpo Que generalmente Ha sido uno de los temas Recurrentes en la poesía ¿No? Se los voy a pasar Luego Trabajamos Ya con Los primeros cuentos De este escritor Moquehuano Entonces Si se dan cuenta También empezamos A ver El trabajo De otras regiones ¿No? Intentar sacar Los trabajos De otras regiones Este es el primer libro De Giovanni Barletti Que se llama El que no correguela Y bueno El trabajo De El trabajo De las portadas Está hecha también Por la artista Gabriela Machicaba ¿No? Después de esto Empezamos a tener Un poco de crisis ¿No? Como todo grupo Las ideas Se empezaban A difundir Se empezaban A fundir ¿No? Y bueno Este Después Sacamos La número 3 La de la hostela Número 3 Que era Es un texto Que habla sobre La reculación Sobre el viaje ¿No? La concepción Del viaje Tuvimos acá Un texto De Onetti Y bueno Este texto También Este fue presentado En la feria Del libro Del 2009 Se los paso Para que lo puedan Reopendar Y bueno El trabajo De la hostela Sigue Continuó En ese tiempo También a través De los recitales Que se podía organizar Obviamente También a través De la colectiva Que ya fue tomando fuerza Para el 2008 Fue hecha En Cusco ¿No? Entonces el trabajo De la hostela Ya se había ampliado Para esa época Incluso también Eso nos permitió De que O sea Al hecho De programar No solamente Como una editorial Y una propuesta literaria Sino a través De los movimientos Y de gestión cultural Que se hacía O sea Ese intento De gestión cultural Que se hacía En ese tiempo Hace que De De que Este Nos vayamos Ampliando nuestro trabajo Hacia Hacia Lima ¿No? Entonces Hasta antes De De Grita Quizás Este El trabajo De la literatura Y así El movimiento Literario y artístico De la equipa No tenía mucha cabida En Lima ¿No? O sea Lima no se enteraba De lo que se estaba haciendo Entonces A partir del trabajo De Dragostea Y luego también Lo que Lo que hace Dragostea Es que empieza a incentivar Un trabajo Más limpio De editorial ¿No? O sea El hecho de que Ya no solamente Se conciba el texto Como una publicación Improvisada Donde el autor Este Es todo ¿No? Sino ya Se empieza a concebir Así Las primeras ideas De conformar Una De conformar Casas editoriales El intento Dedicarse solamente A la A la editorial Como una empresa Y una forma de vivir Entonces A la par de esto Este Nace Cascahuesos ¿No? O sea Cascahuesos también Nace Prácticamente De De todo el movimiento Que se estaba Que estaba Generando Dragostea El hecho de Sobre todo La La delicadeza Y La sutilidad De una publicación Bien presentada ¿No? Y bueno Y esto hace Que En ese tiempo Empieza a haber Una Una Un efluvio De editoriales ¿No? Este Y Claro Nace Sale de ahí Y aparte de eso También La escuela Empieza a Renovarse ¿No? Los Empiezan a Haber nuevos Movimientos literarios Este Gente con nueva propuesta Y Esto hace De que De que Lima Este Se voltee ¿No? Y Ya no Apelemos A Y ya no Apelemos Al hecho De que Nosotros Como Como una Editorial Y movimiento Artístico De De provincia Aspiremos Hacia A ir al centro Entonces La gente Del centro Empieza a venir ¿No? Este Con la colectiva Autores Este Vimeños Empiezan a llegar ¿No? Para eso También En ese tiempo Era Antes Antes Que existan Las primeras Propuestas De la Feria Del libro La Alianza Francesa Ha sido Un intento Que se Llamaba Lira Fet Con Lira Fet Este Trajo A los Primeros Autores De La Editorial Independiente Que encabezaba En ese Tiempo Que es Estruino Mudo ¿No? La gente Estruino Mudo Vino Y le parecía Genial El trabajo Que se Estaba Haciendo El hecho De que Haya Publicaciones Haya Revistas De que La gente Se empiece A mover Se empiece A poner Pilas Y eso Les llamaba Mucho La atención A partir De ello La gente Se empieza A comunicar Los libros Se empieza A comunicar En Lima A niveles De los Interiores Y la gente Empieza A interesarse Entonces Empiezan A crear Los primeros Circuitos Las primeras Conexiones Y a la par También salimos Salimos Al extranjero Para el 2008 Había Un evento En Chile Que se llamaba Poquita Fe Que ha sido Uno de los Bueno Ya murió Creo Ya no existe Y Arturo Ceballos Tuvo la oportunidad De ser invitado Para ese evento Y Claro Obviamente Fue con todo El par Que se hacía En Arequipa Y Bueno También tuvo Un impacto Tremendo A partir de eso También En 2008 Estuvimos en Bolivia El trabajo De la gente De Bolivia También le encantó Bastante Para el 2009 Los viajes A Chile Se empiezan A Se empiezan A intensificar Y tomamos Contacto Con Una editorial Que se llama Sinosargo Entonces La gente De Areca Empieza A ver Con más expectativas Todo el movimiento Que se está haciendo Y aparte Porque Arequipa Estaba Estratégicamente Ubicada Estaba cerca Estaba cerca De Arica La gente De Lima Podía venir acá Estaba cerca De La Paz Entonces La colectiva Empieza A tornarse Ya un poco Más internacional Entonces El peso Que tuvimos En el 2009 Dentro de la Feria Libra También fue Bastante Impactante Bueno Y así Hemos venido Publicando Intentando Sobrevivir Al hecho De que El mercado Es muy difícil Y bueno Y también Al hecho De que No contamos Con los No contamos Con auspiciadores Entonces El hecho De sacar Una publicación Se va Un poco Más Pues Tornándose Difícil Todas Las publicaciones Que ven Están Costeadas Con nuestro Dinero Y en ese Tiempo Éramos estudiantes De literatura Y no teníamos Ingresos Entonces Como que Sobrevivir A 27 Publicaciones Es un poco Difícil En 5 años Aunque hemos venido Trabajando Ahora Último Bueno Este El problema Se agrava más Cuando salimos De la escuela Porque Claro La mayoría De gente Ya empieza A tomar Este Las propias Decisiones A dedicarse Ya a un trabajo Mucho más Personal E individual Entonces Pero a pesar De ello Hemos seguido Hemos seguido Adelante Ahora En el 2000 Ahora Último En enero Este Después de Pensarla Buen tiempo Este Decidimos Reconceptualizar La idea De la austera Obviamente Siguiendo esa línea Que en realidad La pensamos Seguir Que es El hecho De Dar a conocer Al lector Promedio Este Autores De culto Y También Esta literatura Emergente Que es lo que más Nos interese También Publicamos Con un autor Limeño Se llama Pablo Mejía Esta es otra De las publicaciones Que tenemos Y bueno En Arequipa Me encuentro yo A cargo De la editorial Después La central Se empieza a mover A Cusco Jorge Vargas Que es cusqueño Está A cargo De la editorial Allá Y bueno Está haciendo Toda la movida Más fuerte Ahora A través de Recitales De poesía Y sobre todo Dar a conocer La editorial Es María Miranda Que se encuentra En Argentina En Buenos Aires También Esto ha permitido Que María Miranda Ha viajado Con toda Una propuesta Con todo un pack Con todo un paquete De textos Para que Argentina Ya empiece a ver Que el Perú Y sobre todo Y sobre todo Arequipa Una ciudad Que no es Centralizada Tiene un aparato Artístico Y un aparato Editorial Bastante fuerte Bueno Este Este es El último texto Esta es la última Revista La última revista De la Ostea Que ha salido En el 2009 No En el 2011 Perdón Ahora en enero Este es Este trabajo Ya como vemos Es un poco Más maduro Ya tiene una consistencia Ya después de todos Estos años Y a la vez Este La temática Son los excesos ¿No? Entonces seguimos Con el tema Seguimos con los temas De las exclusiones Con temas que puedan Replantear Y reconstruir Y reconstruir el imaginario De la sociedad En la cual estamos Este En la cual La compartimos todos Este texto Ya agarra Trabajos De autores Bolivianos Autores Chilenos Autores Limeños Tenemos autores Mexicanos Y bueno Tenemos homenaje A Marguerite Duraz ¿No? Con Hiroshima Mamu Tenemos Un trabajo De Hunter Thompson ¿No? Este El periodista Wonsho De Estados Unidos Y bueno Ese es el intento Hoy se los paso Para que lo puedan Checar Y como ven Decidimos Mejorar El formato El formato A5 ¿No? Este Ya Empezar El espacio De gramación Lo trabajamos Junto con Augusto Caraco Que en realidad Me parece que ha hecho Un trabajo excelente ¿No? Y bueno Para el 2000 Para el 2011-12 Estamos Uno Este Tratar de De Crear un sitio Estratégico Donde pueda Desde donde pueda Ejercerse La situación De la dirección ¿No? Que eso es lo que Por lo menos ahora Estamos un poco Desartigados Este La central Se va a pasar A Cusco Entonces para esto Tenemos que hacer Varias gestiones Y bueno Tenemos proyectado Este año Publicar A tres poetas Este La primera Se va a sacar La primera publicación En Argentina De Jimmy Barrios ¿No? Un buen marido De Jimmy Barrios Que Y bueno Y a partir de allá Se va a reconceptualizar Tenemos Este Dos autores Que estamos empezando A evaluar ¿No? Autores de cultos Para poder Para poder publicarlos Pero obviamente Los derechos Los derechos Que más o menos Están atando De pies y manos ¿No? Bueno Eso también Nos perjudica A la vez De que ya De que ya Seamos un poco Reconocidos Entonces hace Que las cuestiones Legales Sean también Más exigentes ¿No? Y bueno La hostia Ahora Como vemos Está tratando De sobrevivir Pues ¿No? Tanto como Grupo Literario Y tanto Como propuesta Editorial Generalmente Generalmente Las cuestiones De periodicidad De un grupo Literario Pues es Son Son bastante Cortas ¿No? Y bueno Y siempre Tienden a A desaparecer Entonces Pero Estamos tratando De seguir adelante Y sobre todo Para conocer A la ciudad ¿No? Sobre todo Arequipa A sus propios Autores ¿No? Para que Para que Se dé cuenta El lector Promedio De que Claro Arequipa Este También tiene Su proceso Ficcional Que es la literatura Bueno Eso sería todo Algunas preguntas Que quisieran hacer ¿No? Dentro Dentro de la ciudad De Arequipa Eh Pieno tantas Publicaciones Ustedes ¿Cómo ven Lo de la comercialización? O sea Porque Tal vez En su En su página Como la hostea No hay Eh Viendo No hay una forma De Según como lo veo yo Como navegante normal ¿No? O sea No hay una forma Directa De poder adquirir Los productos O de que Locales Porque hay gente Que está interesada En poder Dispenderlos Venderlos Este No hay una forma Creo diseñada Para que ellos puedan Darlos Me refiero a lo siguiente Por ejemplo Con gente que tiene Locales ¿No? Que venden Artesanías Y cosas así Es un café Digamos ¿No? Y adicionalmente Venden artesanías Porque conocen directamente Pero Le comentaba ¿No? Que ¿Por qué no puede Hacer la opción De vender obras? Y le Le pasé la página A alguno de ellos A lo mejor Porque la encontré Y me decía Y me decía que Que no había tenido respuesta Y la verdad Que dentro de Arequipa Todos esos seres locales Que hay en Humacoy O en el centro O en el Bustamante Podría hacerse una pequeña red De locales Que vendan estas obras ¿No? ¿Cómo lo ves posible? ¿No posible? Bueno Tenemos Las pocas publicaciones Que tenemos Las hemos dejado El San Francisco Y el Ibunza ¿No? Que Este Como tenía Repitiendo Este El hecho de que No sea una editorial En sí consolidada Hace de que De que también Tenga ese otro tipo De problemas ¿No? Sobre todo En los problemas legales Y aparte Que Bueno Hemos intentado Dejar En varios cafés ¿No? Y bueno Siempre es la misma La misma dinámica ¿No? De que la gente No se acostumbra a leer Que bueno Que no se hacen responsables Sobre la pérdida De los libros Entonces Como que esos son Los pequeños hincapiés ¿No? Entonces Generalmente La distribución La hacemos En internet ¿No? O sea Están publicadas Tenemos un blog Tenemos Están entradas en facebook Y generalmente Los contactos son directos O sea Y bueno Este Y aprovechando siempre ¿No? Cada vez que Sobre todo En el 2009 Desde el 2009 Estamos en la feria del libro En la editorial independientes ¿No? Y bueno También hemos estado En el festival del libro Y bueno Cada vez que se puede ¿No? Este Generar un espacio propio De ventas Para los textos Que se hacen aquí Es bastante difícil Esos nuevos trabajos Bastante Es bastante difícil Entonces Lo que se hace Generalmente Con las publicaciones Es difundirlas En los encuentros De poesía Hay alguna feria Si hay ferias Obviamente Todo el año Este A partir de A partir de Se empiezan a dar Las ferias Las ferias En otras ciudades Entonces Claro La gente que Viaja Se les encarga El año El año pasado Tuvimos la oportunidad Y también De De que un compañero nuestro Germán Gacio Este Pudo estar En la feria De De Iquitos Y de Colombia Entonces Se dio Estos trabajos Entonces Esa es la dinámica Tratar de que El trabajo Se expanda Y También O sea Acá Hacer pues El intento De sobrevivir De que la gente Que el Que el lector Promoedor Arequipeño Pueda tener acceso Pero es Muy difícil Por Ya eso Escapa también Al circuito De De la producción En sí Sino Ya eso Es Más que todo Sobre la distribución Gracias